Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte Bienvenidos futuros maestros de Free Fire, este es el Sony canal, soy Sony y como pueden ver acaba de salir una nueva imagen al iniciar en el juego se preguntarán esta imagen a qué se debe, pues la verdad lo único que tengo de conocimiento es que es debido a un DJ, si no estoy mal su nombre es Hadou que se va a presentar en estos días en un evento de Garena y por lo cual fue que colocaron esta imagen, igual vamos a estar los notificando cualquier información nueva que tenga así que no te olvides de suscribirte para mantenerte al tanto de todo lo que nos va a entregar Garena vamos a ver qué nuevo nos ofrece el día de hoy y como pueden ver ya nos están ofreciendo pues un pergamino por recargar un diamante muchachos, está excelente la verdad, me parece genial para los que todavía no tengan pues ningún traje de la incubadora recuerda en los comentarios dejarme si quieres ganarte una recarga de un diamante por un pergamino y dame una razón válida a ver si tú serás el próximo ganador continuemos muchachos, como pueden ver salió el evento Tiro al Blanco en el cual nos podemos ganar una M60 Roja Carmesí, una Spaz Ártico Azul o la Mochila Araña que ya muchos tienen, que llama maldición arácnida y pues la verdad ahorita vamos a gastar unos diamanticos a ver qué sucede con este evento si vale la pena gastar o no pero mientras vamos a continuar a ver qué nuevo tenemos bueno tenemos el descuento del cambio de nombre la caja Red Bull para los que no sepan es unos trajes viejos que simplemente le cambiaron el color y ya me parece de muy mal gusto la verdad y nada nuevo por acá, así que vámonos directamente muchachos ah, que tengo acá, ah mira ya puedo reclamar mis nuevas zapatillas genial, estupendo vamos a lo que nos interesa muchachos el evento de Tiro al Blanco a ver si logramos obtener la M60 Roja Carmesí muchachos, este evento pues como ya saben es de diamantes y el primer costo de voltear una tarjeta de esta va a ser de 9 diamantes como es en todos los eventos y es costumbre de Garena va a ir aumentando cada vez que vayamos volteando tarjetas miremos a ver, aquí vemos los premios está una SPAZ que se ve bien elegante una tabla que no me interesa un emote que no lo tengo pero tampoco me interesa caja de 10 armas de la MP40 mecánica de la Ojo de la Muerte de la MP5 pues que trae la AK y todas esas la de la M10D más cartucho M4 que tampoco me interesa la mochila y la M60 Carmesí bueno muchachos según lo que tengo entendido acá dice las reglas son muy fáciles, la duración es hasta pues el 10 de este mes respecto de la M60 se encuentra pues dentro de una de las cajas es permanente y cada caja solo se puede ser volteada una vez o sea si volteamos la nueva tenemos pues los 9 premios que no va a ser posible porque no creo que me alcance los diamantes así que vamos a ver hasta dónde nos alcanza iniciaremos con el centro a ver qué ocurre confirmar al que me gano no creo que me da la prima uy me dio la SPAZ azul ártica bueno si les gusta usar la SPAZ genial vamos a revisar de una vez qué atributos tiene para el que la quiera usar si es que trae atributos busquemos a mostrar esto nos coloquemos acá en escopeta y como pueden ver acá está la SPAZ nueva bueno muchachos dice velocidad de disparo y menos velocidad de recarga me parece genial vamos a equiparla de una vez más adelante la probaré a ver si es más rápida y vale la pena porque pues ya saben que esta arma es semi-automática pero igual vamos a seguir gastando otros diamanticos en el evento para que pues ustedes ya sepan cuáles casillas escoger cuáles no pues ya saben que si quieren la SPAZ en el medio si no pues escogen en otro sitio y ya saben que el segundo giro cuesta 19 diamantes aquí estoy dudoso estoy dudoso y voy a escoger acá arriba en el centro vamos a ver qué me sale no creo que me dé otra permanente bueno me dio la caja de la M10 por 5 confirmar no hay problema el tercero y como ya pueden ver subió otra de 10 29 todavía podemos seguir intentando voy a intentar acá a la derecha en la parte del medio vamos a ver qué ocurre la mochila era mío muchachos ya la tengo eso si me molesta no importa 59 diamantes esta vez ya aumento 20 diamantes y este ya es un tiro decisivo me voy por esta de acá la de abajo vamos MP40 mecánica no, no, no me interesa luego la abriremos muchachos el siguiente giro cuesta 99 diamantes muchachos voy a ir a el de la izquierda voy a voltearla a ver qué ocurre si no logro ganarme la M60 ya no va a poder hacer más giros lastimosamente muchachos pero espero que ustedes me digan cómo les fue y si este video les fue de utilidad carga mucho como que sabe felicidad tuviste una tal ok confirma no la gané ya el siguiente giro cuesta 200 diamantes muchachos me faltan 4 cajas no creo que la pueda obtener lastimosamente no pudimos obtener la M60 que era pues la que quería traerles se me acabaron los diamantes y aún quedan 4 tarjetas muchachos si alguno lo logra obtener me deja en los comentarios qué atributos tiene se lo agradecería mucho muchachos y eso ha sido todo por el video de hoy muchachos que esté muy bien y recuerda dejar tu like y suscribirte gracias nos vemos